¡Hola a todos! Todos los días encontramos una avalancha de información en la web, noticias de última hora de todo el mundo, escandalosos conflictos entre bloggers, listas de lifehacks para cualquier situación. Por esa razón, cada vez es más difícil sorprender a los usuarios. Pero en nuestro canal elegimos con mucha atención el material para nuestros videos, y estamos seguros que las historias del video no las habías escuchado nunca en tu vida. Mi vida es increíble. ¡Adelante! Accesorios anatómicos Muchas personas usan diferentes accesorios para destacar entre la multitud. Por ejemplo, perforaciones en todo el cuerpo, túneles en las orejas e implantes bajo la piel. Estas modificaciones corporales, por supuesto, son serias y permanentes, pero también puede sorprender a la gente con otros accesorios, como estos anillos y pendientes. La única pregunta que tenemos es ¿por qué? Por desgracia, no tenemos la respuesta. El pendiente en forma de oreja es claramente un accesorio de decoración, pero el sexto dedo quizá tenga una función más práctica. Tal vez, este accesorio facilita en gran medida las tareas cotidianas. Desgraciadamente, no es así. El dedo solo colgará de la mano, porque no tiene músculos y por lo tanto no tiene fuerza. Tenemos que felicitar a los fabricantes porque estas joyas anatómicas son muy realistas. Se pueden ver todos los detalles, desde las pequeñas arrugas en la piel hasta su tono. Además, los anillos y los pendientes están disponibles en diferentes colores. Usar estos accesorios en el trabajo puede no ser la mejor idea, pero para Halloween pueden llegar a ser indispensables. Insectos con gafas 3D Por si no lo sabes, los humanos y la mayoría de vertebrados tienen visión estereoscópica gracias a la presencia de dos ojos. Esto significa que no solo vemos el mundo en tres dimensiones, sino que también percibimos la profundidad del espacio y podemos determinar visualmente la distancia entre diferentes objetos. Los científicos han demostrado que esto es algo que pueden hacer los gatos, los ratones, los primates e incluso los sapos. Pero ¿cómo podemos saber qué ven los insectos a través de sus pequeños ojos? Obviamente es una pregunta difícil de investigar. Pero los científicos de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, han encontrado una forma de hacer realidad este experimento. Escogieron a la mantis por una razón especial. Estos insectos son famosos por sus habilidades de caza y son hábiles depredadores que cazan criaturas aún más grandes que ellos. Para ello, la mantis espera a su presa durante mucho tiempo y en el momento más oportuno sale de su escondite y ataca a su víctima. Esto llevó a los investigadores a creer que el insecto sabe claramente cómo calcular la distancia exacta hasta su presa. Y por lo tanto, también probablemente tienen visión estereoscópica. Para probar su teoría, los científicos tuvieron que fijar la cabeza de la mantis con cera, ya que estos insectos suelen girar su cabeza constantemente 180 grados en ambas direcciones. Luego los científicos pusieron gafas 3D en los ojos de los insectos, similares a las que usamos en el cine, y mostraron a los insectos diferentes imágenes estimulantes, incluyendo diferentes películas. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? La mantis reaccionó activamente a las imágenes mostradas e incluso trató de agarrar los objetos de la pantalla con la ayuda de sus poderosas extremidades delanteras. Así que, gracias a este experimento original, los científicos lograron su objetivo, demostrar que los insectos tienen visión estereoscópica. Director Cyborg Podrías pensar que estás viendo a un fan de Terminator disfrazado como el personaje de la película, pero no es así. Rob Spence es realmente un amante del cine, pero en realidad es un director. Pero el inusual dispositivo en su ojo derecho es real. Cuando era niño, Rob sufrió un accidente y perdió la vista en un ojo. Cuando grande, encontró una solución inesperada a su problema. Rob Spence se convirtió en un Body Hacker, una persona que implanta chips y diferentes dispositivos en su cuerpo para adquirir nuevas habilidades. En el caso del director, se trata de una cámara ocular biónica, que decidió instalar en su ojo después de muchos intentos fallidos de utilizar prótesis convencionales. De esta manera, el tipo convirtió una parte de su cuerpo en una herramienta de filmación profesional. Por supuesto, no es capaz de transmitir la imagen directamente a su cerebro, pero es capaz de enviar imágenes casi instantáneamente a un teléfono, un ordenador portátil o un proyector. Lo más difícil para los ingenieros fue poner una cámara inalámbrica y una batería con un transmisor de señales en una pequeña cavidad ocular. Pero Rob acudió a los mejores especialistas. Ellos habían trabajado codo a codo con Elon Musk en el pasado e hicieron realidad la idea de Rob, y para un mayor efecto, los creadores implantaron un sensor LED en la cámara, que se ilumina de color rojo cuando está grabando. Ahora en las calles de Toronto, Canadá, Rob es confundido con Schwarzenegger, y en el futuro tiene previsto rodar un programa de televisión al estilo de Black Mirror. Sin embargo, mientras estaba ocupado con su biohacking, el director aparentemente ni siquiera se dio cuenta de que él mismo se convirtió en un personaje de esa serie. Arte de basura Seamos honestos, los rollos de papel higiénico son terriblemente molestos y nos da pereza tirarlos todo el tiempo. Por esa razón, algunos fabricantes incluso comenzaron a producir rollos especiales que pueden ser disueltos en agua, así que no tienes que llevarlos a la basura. Aunque tal vez esa no es la mejor idea. El artista francés Junior Fritz Jacket demuestra que se puede crear arte incluso con los materiales que tienes a la mano. Este joven escultor utiliza los rollos de cartón de papel higiénico para su obra. Basándose en ellas, el tipo crea máscaras hipnotizantes que se asemejan a las artesanías de los pueblos indios de la costa del Pacífico. En su trabajo, Fritz Jacket utiliza el principio del origami, que le ayuda a crear curiosas expresiones faciales con el cartón. Basurero veloz No tienes que ahorrar toda tu vida para comprar un Ferrari o una moto Harley Davidson y convertirte en un genial conductor de una película de acción de Hollywood. Aunque no negamos que te verías muy genial. Pero si solo te interesa la velocidad, incluso un contenedor de basura puede ser convertido en un vehículo todoterreno. ¿No lo crees? Observa con atención. El ingeniero británico Andy Jennings instaló en un contenedor de basura el motor de una motocicleta, así como la caja de cambios, el encendido, el asiento y el dispositivo de dirección de un scooter eléctrico. El resultado superó todas las expectativas. El contenedor realmente anda, y no como un caracol, sino como un coche cualquiera en las calles de la ciudad. En septiembre de este año, Andy incluso estableció un récord Guinness, montando su basurero a una velocidad de casi 65 kilómetros por hora. ¿Y cómo reaccionarías si vieras un coche así en un atasco? Extraño tatuaje Aquellas personas que nunca se han tatuado en sus vidas creen que cada imagen en el cuerpo debería tener algún tipo de significado sagrado. La verdad es que este no es el caso. Mucha gente se tatúa cierto dibujo en la piel simplemente porque les parece hermoso, divertido o lindo, sin buscar un significado oculto en su tatuaje. Ese es exactamente el caso de Emily de la ciudad de Siracusa, Estados Unidos. Un día vio una silla muy extraña con dos peces arcoiris y sintió el deseo de inmortalizar este extraño mueble en su pierna. La chica decidió hacer realidad su sueño, y fue a ver un tatuador. Pero la historia no termina ahí. Unos años más tarde, Emily estaba en Facebook y se encontró con un post de un grupo donde la gente comparte fotos de artículos domésticos divertidos. Y… ¿lo has adivinado? En una foto estaba la misma silla que la chica nunca había vuelto a ver en su vida. Emily publicó una foto de su tatuaje en los comentarios para reírse con otros suscriptores, pero no tenía ni idea de lo que seguiría. Varios entusiastas decidieron lanzar una campaña de recaudación de fondos para comprar la silla por el loco precio de 600 dólares y enviársela a Emily. Era una cuestión de honor para ellos porque estas coincidencias ocurren pocas veces en la vida. El mueble fue llevado a Baltimore, desde donde recorrió más de 400 kilómetros por diferentes estados y finalmente llegó a manos de su nueva propietaria. Y gracias a esta aventura, no solo adquirió un mueble muy extraño, sino también un montón de nuevos amigos, que hace poco eran extraños. Cachorro verde A algunas personas no les importa llevar a sus mascotas a Halloween o a un festival de cosplay disfrazados de manera inusual, como este bulldog que se ha convertido en Hulk. Pero te advertimos que no deberías hacer algo así. Teñir el pelaje de tu mascota puede ser muy arriesgado, sobre todo si utilizas tinte para cabello humano, ya que irrita la piel de las mascotas y puede causar terribles complicaciones. Pero en la naturaleza, como sabemos, absolutamente todo es posible. Y este cachorro, por ejemplo, ya ha nacido como Hulk, para sorpresa de sus dueños, que llevan décadas criando perros. Este fenómeno es muy raro, y la razón es el color verde del líquido amniótico. Este líquido es la causa del color raro del pelaje del cachorro, que se parece a un personaje de un video de Billie Eilish. Por suerte, el perro está completamente sano, y el color verde probablemente se desvanecerá con el tiempo. Bigotes de caballo Entonces, ¿quiénes son estos hipsters? No sabíamos que los caballos también van a las barberías y se tuercen los bigotes. Ni siquiera sabíamos que los caballos tenían bigotes. Es algo común y los criadores de caballos lo saben. Muchas razas de caballos pueden tener barbas elegantes, pero esta característica es bastante común entre los caballos gitanos. Y lo más sorprendente es que el crecimiento del pelo en el hocico depende de la presencia del gen correcto, lo que puede ocurrir tanto en hembras como en machos. Amigo, no te vayas. ¿Quieres historias locas de la vida real? Nada de la vida cotidiana. Solo acción. Solo la aventura. Persecuciones y batallas. Confesiones de amor y traiciones inesperadas. ¿No lo crees? Sigue este enlace y velo tú mismo. El canal de historias animadas diario personal. Todo lo más íntimo está aquí. No te olvides de suscribirte.